La Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Armenia continuó a la espera de la determinación de los Ministerios del Interior y de Salud sobre los resultados del programa piloto presentado al Gobierno Nacional para la reapertura de gimnasios y restaurantes en la capital del Quindío bajo los modelos de bioseguridad que se han establecido. Aún así, el Gobierno Nacional no ha dado respuesta a una solicitud que tenía como plazo final el 14 de agosto. Bueno, la Alcaldía de Armenia ya solicitó ante el Ministerio del Interior la solicitud de piloto para gimnasios e iglesias. Recordemos que ya hemos hecho diferentes solicitudes, han sido negadas, esta vez volvimos a hacer nuevamente la solicitud. Ya está avalado en el Ministerio del Interior, pero ellos lo tuvieron que remitir al Ministerio de Salud y estamos esperando ya una respuesta positiva a más. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad, Margarita María Ramírez Tafur, explicó a CNS Noticias Quindío cómo avanza el proceso. Estamos a la espera de la respuesta del Ministerio del Salud y del Ministerio del Interior y nos han comunicado que aspiramos a que la tengamos aquí a más tardar el 14 de agosto. Armenia entonces continúa a la espera de la respuesta por parte de los ministerios a la solicitud de los empresarios y que sea acogida positivamente.